Ya, patea Cállate Vamos Solano Vamos Vamos Solano Vamos Solano Ya, ya, no 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 GULCUIN Gólvin Se lo merecía el Laguna. No te acuerdas. Sabía tapar, sabe tapar bien. Casi, eh. Felizmente que él pateaba bien esquinado, por favor. A ver, a ver. Está la madre con la ruta. Eso, de ahí sabe tapar. El equipo que siga buscando, castigo para el equipo de Reclusión Suar. En Lornar de Piano. Con las fusas son bien pegadichas. Estamos de la altura del punto. Y mete la mano este, weón. Qué lindo. Sí, sabe tapar bien. Qué bacana, ¿no?